Cuatro años después de comenzar su relación y tras superar rumores de crisis, traiciones e infidelidades, María Jesús Ruiz y su novio, Curro Rodríguez, se han dado el sí quiero de la forma más original, en una pasarela. La Miss España 2004 ya desveló hace unos meses que Curro estaba al mando de su boda, y ella no iba a saber nada hasta que llegase el momento. Cualquier día me llaman y me dicen tienes que estar en este sitio, y para mí, que soy una comodona, lo feliz que me hace porque un día me vengo y me caso, comentó el pasado diciembre. Este enlace ha pillado desprevenidos a todos los asistentes del desfile de Julio Lama en Ponferrada, puesto que el escenario elegido para convertirse en marido y mujer ha sido nada más y nada menos que esta pasarela. Rostros conocidos como el maestro Joao o Ana María Aldón estuvieron presentes, y se quedaron tan impresionados como la novia. Con sus hijas Alba y María Jesús, fruto de sus respectivas relaciones con José María Gil Silgado y Julio Ruz, como testigos de excepción, María Jesús fue sorprendida por su novio mientras presentaba el desfile. Muy nervioso, subía al escenario dispuesto a formalizar su relación, y le pedía matrimonio a la modelo en directo, pediros disculpas por parar el desfile de esta manera, pero es la única manera para que no me diga que no. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Tú estás seguro? le respondía una emocionada María Jesús, que casualmente iba con un ajustado diseño de inspiración nupcial en blanco inmaculado. No dudó en darle el sí quiero a su novio, y proceder al romántico intercambio de alianzas mientras los asistentes al desfile estallaban en aplausos. Tras el desfile, ya convertidos en marido y mujer, María Jesús y Curro han hablado por primera vez ante las cámaras, sin ocultar su felicidad por haber sellado su amor de esta manera tan especial. La prensa que me dice, ¿cuándo te casas? Yo se lo comenté, no lo sé Curro lleva todos los días pidiéndome matrimonio hasta que le dije, cállate, pesao, si no tenemos fecha, ha recordado, entre risas. Me dijo, antes de que acabe el año te casas, y yo, según mis cuentas, era diciembre, pero cuando me ha dicho esta es la bolsa del traje que te quieres que poner, blanco, y me recoge un Rolls Royce y digo, madre mía esto qué es. Ha revelado la modelo, dejando claro que todo había sido una enorme sorpresa para ella, y es que no se podía imaginar que iba a casarse en el desfile, me han tenido engañada. Ha sido un sueño, me he emocionado muchísimo, he llorado, he vibrado, me han sudado las manos, el estado emociona el corazón a flor de piel cuando le he visto desfilar con mis niñas. Ha triunfado el amor y ahora a comenzar un nuevo camino de trabajo y amor. Ha concluido, feliz y más enamorada que nunca de Curro. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.